Hola amigos, aquí estamos en una edición de Fútbol de Cuántas, el día de hoy estamos con Kevin desde Ecuador para que nos cuente esta antesala, y el día de hoy fue la lista de convocados, pero antes ya saben, se pueden suscribirse al canal, y este programa, bueno, llega gracias justamente a Hubble Connected, pueden encontrarlos en Liverpool, SIDAS y Walmart aquí de México, en toda la República Mexicana, con monitores con inteligencia artificial. Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a los amigos de Faré Sport. Abrazo grande, ¿la distancia desde Ecuador? Sí, ya estamos listos, y a pocos días, o a una semana, para ser exactos, de lo que será una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas. Sí, ¿qué nos puedes contar sobre...? Acá te voy a poner la lista de convocados para que la revisemos, y nos dé tus impresiones. Aquí está, mira, justamente. Sí. Ok. Si la leemos rapidito, Galíndez, Valle y Moisés Ramírez serían los arqueros de la selección de Ecuador, Javier Arriaga, Incapié, Pacho, Torres, Ordóñez, Estupiñán, Chávez, Preciado, y Ramírez, hasta ahí todos son defensas. En la zona de volantes, Alan Minda, Moisés Peicedo, Alan Franco, Oscar Zambrano, Kendrick Paez, Jeremy Sarmiento, Pedro Vite, John Yeboa, Gonzalo Plata, John Mercado, hasta ahí volantes y extremos o guerrileros, y por supuesto como delanteros netos, Ener Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana. Esa es la convocatoria de los 25 jugadores del profesor Sebastián Becacese para esta doble fecha de eliminatorias de la selección de Ecuador para visitar a Uruguay y para recibir de local en el primer partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado a la selección de Paraguay del propio Alfaro. Sí, 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 va a ser un lindo partido contra Paraguay, un reencuentro con Alfaro, ¿verdad? Sí, 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 un entrenador que prácticamente, o bueno, no prácticamente, es el que lanzó a la mayoría de chicos al ruedo que hoy visten la camiseta de la selección ecuatoriana y están consolidados en sus clubes a nivel de Europa. Para hablar un poquito más de las novedades de la convocatoria de la selección, para luego poderla diagramar un poco más, vuelve a quedarse afuera Alexander Domínguez, uno de los capitanes hasta hace poco en la Copa América del seleccionado ecuatoriano. Se habla de novedades extrafutbolísticas que no tienen nada que ver con la dirección técnica. Seguramente con el pasar de los días iremos enterándonos un poco más y ampliando más este tipo de información para no caer en la especulación, en lo que podría ser o en lo que no. Pero por ahora se habla de una decisión extrafutbolística la que lo mantiene al margen. La verdad me sorprende porque Domínguez sabía, o es, uno de los jugadores más correctos, incluso al momento de hablar, de tratar con la prensa, con los directivos. Entonces me asombra esta situación y por eso quiero investigarlo un poco más, para ver qué es o qué es lo que hay atrás de esa decisión. Asombra también que Leonardo Campana vuelve a la convocatoria de una selección mayor cuando mucho se lo ha estado pidiendo en estos últimos meses ante la poca eficacia de Enel Valencia y Kevin Rodríguez en la parte alta de la selección. Hoy Campana, esperemos, pueda tener en esta doble fecha de eliminatorias bastantes minutos para poder ver de lo que está hecho el delantero ecuatoriano que a día de hoy es el máximo goleador en la historia del Inter de Miami. Correcto, sí, con 31 tantos el delantero de Ecuador, que, bueno, en diferentes ocasiones el Tata Martino lo elogia al jugador. En los partidos, en el armamento, se escuchan muy buenos comentarios sobre Leo Campana. Sí, sí, es un jugador dinámico, explosivo, me parece que tiene muy buen juego aéreo y además que es muy técnico, que quizás al delantero ecuatoriano eso le falta bastante. Puede ser rápido por momentos, digo por momentos porque no siempre la velocidad es una de sus primeras virtudes, pero de cara al gol suele ser muy preciso al momento de definir y a Ecuador lo que más le cuesta es hacer goles. Entonces esperemos que para esta doble fecha el técnico lo tenga en bastante consideración y él puede estar fino. Esperemos que, sí, yo creo que sí podría estar fino, sobre todo, no sé cómo se lleve con la altura de Quito, pero en el llano sí lo sabe hacer bien, ¿no? Sí, 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 seguramente. Y el tema altura es un factor que tiene que ver ya con toda la selección en general, porque la mayoría de jugadores militan en Europa, en otra parte del continente y muy pocos están en Quito. Entonces creo que la altura puede ser un factor determinante para ambas selecciones, pero obviamente que a Ecuador le beneficia más de lo que le puede llegar a afectar. Incluso otra de las novedades dentro de la convocatoria es Gonzalo Plata. Vuelve Gonzalo Plata después de esta especie de castigo que se le dio luego de aquel problema en Estados Unidos. Seguramente, y por lo menos dentro de mis planes, podría ser parte fundamental y titular contra Paraguay. Veremos qué es lo que decía el profesor después. Veremos, veremos justamente qué es lo que decía Alfaro contra Paraguay. Este primer partido, como ya muy bien decíamos, ¿no? Con mucho atrás por Alfaro. Y justamente ayer, cuando tuvimos este programa, nos preguntábamos cómo se va a armar la defensa de Ecuador. Y teníamos la duda de si Galíndez es el indicado para estar en el arco de Ecuador. Y al ver la nómina de convocados, el primer nombre para ser el arquero de la selección es Hernán Galíndez. Si nos damos cuenta, hoy ya no está Alexander Domínguez, que era con quien alternaba la posición. Y, por supuesto, Moisés Ramírez no ha tenido en estos últimos meses buenas participaciones en sus clubes. Ha tenido partidos buenos, partidos malos, regulares. Entonces, eso le ha llevado incluso a perder el puesto en las últimas dos convocatorias en Independiente del Valle. Quiere decir que entre Galíndez, Moisés Ramírez, que es el segundo arquero, y el tercero Gonzalo Valle, seguramente quien va a tener y va a seguir siendo el arquero titular es Hernán Galíndez, que tiene buen presente en el fútbol argentino. Sí, 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 yo creo que sí. Ayer justo hablábamos de este tema del rendimiento del arquero. También decíamos, ¿no? Lo bueno que está haciendo este chico, Alan Franco, lo está haciendo bastante bien en su equipo y creo que acá en la selección encaja bien en el sistema que pone el entrenador BKCC, ¿no? Sí, Alan Franco ha sido pilar fundamental en esta doble fecha. Seguramente va a estar dentro de los titulares, por lo menos, contra Paraguay. Ahí veremos qué es lo que quiere hacer el profesor, si quiere volver a jugar con la famosa línea de tres, abriendo a los laterales por los costados, o si vuelve a la línea de cuatro, con un enganche o sin él. Entonces, dependiendo del sistema táctico que quiera poner BKCC, seguramente lo veremos Alan Franco en una o en otra posición. Sí, yo creo que lo de Alan Franco es para destacar bastante. También justo decíamos el día de ayer el tema de lo bueno y lo malo que ha hecho Kendri Paez, ¿no? Hay cosas que de repente extra futbolísticas que deja mucho que desear del chico, pero cosas dentro de la cancha que bastante bien, también lo de Yeboa bastante bien y lo de Valencia ni qué decir. Creo que es el indicado para poder estar arriba, ¿no? Sí, ante los dos primeros nombres, Paez, bueno, durante la semana pasada suscitó un problema donde se viralizó un video donde se encontraba en un concierto en un día sábado después de un partido con su club. Lo habían grabado vapeando con este famoso vape. Entonces, trascendió mucho esta noticia. No se ha mencionado el club al respecto, no se ha mencionado alguna sanción o algo por el estilo. Incluso dentro de la convocatoria aparece Kendri, pero son cosas que, por más que un jugador tenga 17 años, el entorno, quien lo rodea, es que se tienen que encargar de que esto no pase. ¿Qué hace un chico de 17 años en un concierto de salsa alrededor de botellas de alcohol y con un vape en la mano? Pero bueno, esas son circunstancias extrafutbolísticas. Ahora, ¿qué te parece? No sé si has podido llegar a ver la convocatoria de Paraguay. ¿Cómo has visto lo que ha hecho, en este caso, el técnico de Paraguay? ¿Cómo lo has notado esta convocatoria, la de Alfaro? Sí, y la convocatoria de Alfaro se basa en lo que hizo en Costa Rica y en Ecuador. Muchos chicos jóvenes, muchas promesas que le pueden dar al equipo mucha dinámica, mucha estética y, sobre todo, solidez defensiva, que eso es lo que busca siempre Alfaro. Ahora, aquí más que analizar el tema de la convocatoria, creo yo que sería ver cómo podría ser el planteamiento táctico del profe Alfaro contra Ecuador. Porque recordemos que a Brasil le plantó una famosa línea de cuatro que por momentos era una línea de cinco atrás. Y a Uruguay quizás sí le jugó un poco más suelto, un poco más, con más solvencia hacia adelante, sabiendo que Uruguay, perdón, también da ciertas facilidades defensivas. Yo no sé si la Paraguay de Gustavo Alfaro venga a meterse atrás, al contrario. Creo que después de esa victoria contra Brasil, vienen muy envalentonados, vienen con ganas de poder quedarse con los tres puntos y eso va a hacer que el partido sea muy dinámico. Que Paraguay lo espere quizás en los primeros momentos de partido para tantearlo a Ecuador y luego tratar de aprovechar. Además, recordemos que si no pasa nada y no hay ninguna novedad, alguna lesión o algo por el estilo, Alex Arce, el goleador de Liga de Quiti del Campeonato Nacional, va a ser esa referencia en punta de Paraguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado, que aparte el goleador lo conoce muy bien porque es su casa en su actual equipo y seguramente sabe cómo manejar la pelota, los tiempos, controlarla, cuáles son las zonas más rápidas del campo. Y eso se lo va a hacer saber a su entrenador. Y seguramente ahí Alfaro tratará de ganar, por lo menos en lo táctico y en el planeamiento. Sí, yo creo que entre Alfio Oviedo y Alex Arce, yo creo que van a poder estar arriba. Los dos son de altura. En este caso Alfio Oviedo juegan en el Bolívar y lo de Arce, bueno, obviamente en Liga de Universidad de Quito, que están más acostumbrados a la altura que de repente otros jugadores. También preguntarte cómo ves a estas dos promesas de Paraguay, en este caso como Almirón y como Enciso, que están dentro de la lista de convocados. Sí, yo creo que más promesa es Julio Enciso. Almirón me parece que ya estuvo en su mejor momento, ha bajado de nivel en Inglaterra y eso lo ha mermado de buenas actuaciones en la Premier League. Pero Enciso sí, me parece que es un jugador a explotar. Con buenas actuaciones en el Brighton, teniendo buenos partidos, teniendo ojeadores de otros clubes importantes de Europa y seguramente vamos a ver cómo lo pueda aprovechar Alfaro. Ahora, hay que ver si el DTEA hoy de Paraguay quiere jugar con el doble punta y dándole a Enciso una posición más de armador o si solo planta un 9 y lo tira a la banda. Claro, efectivamente. Vamos a ver cómo yo creo que, como tú mencionas, yo creo que puede estar en una sola punta con Arce, en este caso, ¿verdad? Que podría ser el indicado. Sí, sí, seguramente Arce, y si es que no falla nada, Arce sería el delantero titular por la forma en la que viene jugando, la cantidad de goles que viene a Marcano y sobre todo porque va a jugar en el estadio que hace de local. Claro, eso es... obviamente es tener mucho a su favor para esta selección de Paraguay y obviamente yo creo que alguien que puede mucho destacar y destacó en el último partido fue lo de Ener Valencia que destaca cada partido con Ecuador, ¿no? Siempre tiene una, al menos una, y lo hace, ¿no? Sí, lo que pasa es que Ener venía en una sequía importante también. Marcó el gol con Perú, pero tenía siete años y contando que no marcaba un gol en condición de local por eliminatorias. Hablamos de Quito propiamente. Entonces eso lo hacía ver como un jugador un poco... un poco apretado ahí entre la prensa, el hincha, no se sabía si había que criticarlo, si había que ayudarlo, que rodearlo de otros jugadores, pero Ener sí se ha sacado una mochila importante, un peso importante con ese gol contra Perú y eso le ha validado que esté en esta nueva convocatoria porque recordemos después de su mala Copa América él mencionó en los exteriores del último partido de la selección de Ecuador que no sabía si había llegado a un punto de quiebre con la selección. Entonces se hablaba hasta de un posible retiro de la tri. Sin embargo, BKCC, que toma las riendas del cuadro ecuatoriano, le hizo saber que para él era parte fundamental en este proyecto y seguramente eso a Enero Valencia lo llenó bastante y hoy por hoy sigue siendo el capitán y el referente en área de la selección ecuatoriana. Sí, yo creo que hoy por hoy, como bien mencionas, es un referente y bueno, vamos a ver cómo le va a esta selección, en este caso de Ecuador, enfrentándose a una difícil Paraguay, sin duda que con Alfaro han cambiado su... han vuelto a renacer, al menos por lo que he estado viendo, es otro aire, ¿no? Sí, hoy Paraguay tiene otro tipo de jugar, otro pensamiento, otra solidez, bastante confianza a algo que a Alfaro le gusta es convencer al jugador y después de convencerlo, enseñarle a que puede jugar. Entonces dentro de ese convencimiento y esa buena gestión de palabra que tiene Alfaro, al jugador lo llena. Y más que todo cuando dentro de todo equipo hay jugadores que son más amorosos, entre comillas, y otros que son más distantes. Entonces cuando al jugador le gusta mucho este que le estén hablando, que le estén dando consejos, que estén atrás de él, que lo consientan en esa parte futbolística, eso lo envalentona mucho más y hace que el nivel del jugador dentro del campo termine explotando un poco más. Eso pasó con Ecuador. Alfaro, más que entrenador, era el papá de esos muchachos y por eso la selección desde un momento a otro explotó en juego, en goles, en virtudes. Ya con Sánchez Vaz fue un poquito más, a ver, de entrenador a jugador y se notó mucho la diferencia. Sí, se notó bastante la diferencia de un Alfaro a un Sánchez Vaz. Y ahora yo creo que con Becacese va por el mismo lado que Alfaro, un poco al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me parece que a Becacese también le gusta esa parte, esto de conversar, de hablar mucho, estar detrás del jugador, preguntándole cómo está, en dónde se siente más cómodo. Pero creo que forma parte, ¿no?, de la convivencia porque, al fin de cuentas, estos son prácticamente con los que vas a estar todo en todo este proceso para llegar al Mundial. Y si tú no tienes buena comunicación con tu entorno de trabajo, seguramente los proyectos a largo plazo van a terminar fracasando. Sí, sí, sobre todo la comunicación entre lo que es el jugador y, en este caso, el entrenador, ¿no? Sí, sin duda. Hay que tener una mejor comunicación por parte de ambos, al menos de ambos, tendría que verla, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y además recordemos que la última visita de Paraguay en Quito la ganó Ecuador 2 a 0, pero bajo esa circunstancia y esa dirección de Alfaro, en ese tiempo, él va a sacar las virtudes de Ecuador en ese partido para contrarrestarlas y, por supuesto, las debilidades para que Paraguay se pueda hacer fuerte de esa forma. Sí, sí, yo creo que tranquilamente con este... los delanteros que tienen arriba, los del medio campo, yo creo que se puede hacer muy fuerte, sobre todo, como ahí veía una imagen, me acuerdo del partido contra Perú, la imagen que hacía esto, que vaya al centro del área, ¿no? Para cabecear, y fue lo que hizo al final el Ner Valencia, ¿no? Sí, sí, hoy Ecuador está tratando de recuperar esa versión de ataque que tenía con Alfaro. Siempre ir adelante, siempre tratar de buscar las bandas y lanzar un buen centro, no a cualquier parte. Ya con Félix Sánchez Vaz eso mermó un poco porque él prefería tener la posición de balón y bajo ese concepto, si se generaba una acción, poder atacarla y terminarla. Pero si no, no le molestaba estar con la pelota controlada y sacar la mínima puntuación por partido. Sí, yo creo que creo que Ecuador está haciendo lo que a Paraguay le sale mejor, ir a los centros, ¿no? Sí, sí, sí. Se reconoce que el charrue y el paraguayo son muy fuertes en el juego aéreo y esto va a hacer que haya un bonito duelo en este próximo partido porque los centrales como Incapié, Pacho, Torres, hablando de los ecuatorianos, son muy buenos por aire y Arce es muy buen cabeceador. Luego ya veremos cuando se enfrenten los centrales paraguayos a los delanteros ecuatorianos y a ver en qué puede recibir porque Gómez, recordemos que Gustavo Gómez es muy fuerte por arriba y Alderete no se diga. Alderete ni qué decir, creo que es muy fuerte, Gustavo Gómez también y te parece rápidamente Kevin, antes de finalizar la entrevista ver la tabla de posiciones y a ver qué opinas. Sí, seguro. Aquí está, mira, a que la veamos en este caso Ecuador que está en el cuarto lugar con cuatro puntos y lo que es este, bueno, Paraguay con nueve puntos, ¿no? ¿Qué opinas de la campaña? Mira que Ecuador tiene tres puntos menos porque tuviera catorce, estuviera un punto de Uruguay, pero al no tener esos tres puntos lo deja en una posición no sé si complicada porque está dentro de la zona de clasificación donde sí está muy perseguido por Brasil, por Venezuela y por el mismo Paraguay porque si Paraguay le gana a Ecuador en condición de visitante lo pasa de la tabla de posiciones. Hoy Paraguay, perdón, está en el séptimo lugar en la zona de repechaje pero una victoria de Paraguay lo pone en zona de clasificación y diría yo que en esta jornada hablando ya de todas las elecciones van a haber muchas muchas variaciones en la tabla de posiciones. Sí, sí es lo que decíamos ayer en el programa justamente que decíamos incluso, ¿no? un triunfo de Perú se mete, se mete a la pelea, 6 puntos y va a querer meterse, Chile lo mismo, Paraguay lo mismo y también abrimos el debate ayer y acá también se lo quiero preguntar Kevin por otra selección que daría un batacazo o una sorpresa el quedarse fuera del Mundial como Brasil. Yo la verdad pienso que Brasil no se va a quedar afuera, es imposible, no, no va a pasar, no va a pasar. Va a tener partidos difíciles pero seguramente va a conseguir los puntos necesarios por lo menos de local. Hoy ya no se necesita puntuar afuera y aunque sabiendo que Brasil no está en un buen nivel futbolístico, ¿sabe qué es lo que le come la cabeza al jugador sudamericano? Sí. Es el escudo que ve enfrente. Sí, porque si tú ves a una selección argentina tú dices, chuta, los campeones del mundo, los campeones de América. Tú ves que te toca jugar contra Brasil y dices, chuta, Brasil, por historia Brasil siempre ha sido superior a mí y es superior a la mayoría de selecciones y luego usted me dirá, no, pero si Paraguay le ganó. Sí, pero no todos tienen esa misma suerte y no quiero decir que Paraguay no lo mereció, es totalmente merecedor de los tres puntos, pero miren, en la primera fecha Ecuador fue a jugar a Brasil y hasta que no se la creyó Brasil le marcó un gol y de ahí para allá bastó con tener la pelota, dejar de atacar y quedarse con los tres puntos y así ese tipo de partidos va a seguir teniendo Brasil y seguramente va a estar clasificado. A quien yo sí veo prácticamente afuera del mundial es a Perú, al menos que Perú gane los dos partidos de esta fecha, no sé si tiene chances. Es una gran pregunta que ayer nos hacíamos, el problema de Perú no viene por el equipo, viene ya por la parte dirigencial, por la parte desde arriba, hay mucho problema interno, la verdad, y está en un mal momento, la verdad está en un mal momento, hay que decirlo, y más con las bajas. Sí, a Perú no... Ahorita Tapia se lesionó, Tapadula se lesionó, bueno, ¿y aquí más? Ya no hay más. Y eso lo vivió Ecuador hace algunos años atrás, problemas en la estructura dirigencial, problemas en la federación, mucha especulación, jugadores que no querían ir, jugadores que iban por obligación, que solo querían premios, entonces, hoy Perú lo está viviendo y es complicado. Exacto, es como, hay un par de jugadores de la selección peruana que me han contado que van solamente pero no entrenan al 100% porque en sus equipos juegan más, o sea, están más pendientes del equipo que de la selección. Exactamente, y eso a la larga termina siendo una problemática. Sí, exactamente, pero bueno, Kevin, ¿te parece si cerramos acá la entrevista? Te agradezco bastante de antemano, nosotros seguimos ya para el día lunes en el programa 7 de la noche de México, 8 de Ecuador, para que nos sigan la audiencia también de Ecuador con todas las noticias de Ecuador y el partido contra Paraguay, obviamente después el partido contra Uruguay también, también para que nos cuente Kevin, ¿qué opina de esta selección? Que obviamente después ya hablaremos de esto. Sí, un gusto haberlos acompañado, seguramente, no sé si podré estar con ustedes el día lunes o el día jueves después del partido sin importar la hora, mientras acá no tengamos el problema del corte de energía, no hay ningún problema. Bueno, bueno Kevin, muchas gracias, ahí seguimos en comunicación. Gracias a ti.